Cago en Dios que las estas se cierran comerme el rabo como? 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 una T no veo que no veo una polla como una olla cometela no yo no te no relaja no 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 En el avión antes de que lo encontrarás. Ok. Adiós. Vale. Flipolles. El tranvía de la UAV está listo para partir. Permanecen sentados. El tranvía está listo para partir. Nuestro destino es el complejo de investigación avanzada de la UAV. Vale. Complejo de invest. Avanzada. ¿A qué hora cortarás? Pues a la hora de siempre. Sobre la una, una y media. Seguramente sobre las una. Para que me dé tiempo a cortar e intentar subir para el domingo. Un mañana mejor. No sé cuántos capítulos tiene el DOOM de 2016. La verdad. Nos acercamos a investigación avanzada de la UAV. Tampoco tiene que ser un juego muy, muy largo. Es hora de que nos conozcamos en persona. Mi despacho está en la segunda planta. Suscríbete. El DOOM de 2016. Ojo puta Esta es la mierda Cómete tu corazón Hola, buenas tardes Mira, es que quería Es que quería ver a un tal doctor No me acuerdo, espérate Ya entro yo Ah, pues justo entonces Tú estás vivo o estás muerto Vale Me tomo eso como respuesta He perdido 10 de vida Y he ganado como 70 Esto que es, esto que es Mejora, mejora, mejora Esta era vida, ¿no? Sí Vale Vale Bueno, y lo que te estaba diciendo Nepe Que... No sé si te acuerdas Que estaba haciendo oposiciones Pues me han vuelto a tirar por la vista Así que voy a intentar Hacerme una especie de colchón Con Twitch y YouTube ¿Vale? Así que si antes decía Que no me hacía falta Que me recomiendasen Ni demás Porque esto no era No me lo tomaba como trabajo Creo Creo que me lo voy a tomar Un poco más serio ¿Sabes? Ahora voy a seguir con la mentalidad De gastar La mayoría de lo que gane aquí Aquí O sea, para vosotros Rollo Cosas para mejorar Estamos aceptando a suficientes solicitantes Y nuestra fe no es nada sin creyentes No podemos seguir nuestro trabajo sin ellos ¿Y qué clase de trabajo estás haciendo, Olivia? Hace meses que no veo un informe que no he visto ¿Qué co... Hijo de puta? ¿Qué no ha sido? ¿Subnormal? ¿Otro? ¿La luz? Pero dejadme escuchar el lori ¡Cabrunes! Venga Seguir hablando En YouTube Necesito Mil seguidores Para empezar a ganar algo Presencia de monica En niveles peligrosos Bloquea Vivo Pero sí que sí Necesito tener un colchón Porque ¿Dónde vivo yo ahora? ¿O eres camarero? ¿O eres... Vendedor? Para vender yo no valgo Porque soy demasiado sincero Y si lo que estás comprando es una mierda Te voy a decir Tío, no te compres esto que es una mierda No valgo Que ya sé que está bloqueado ¡Eh! ¡Hello! ¡Hola! 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 Pero luego sin embargo Como no me callo Pues sí que puedo optar Por algo más ¡Joputa! Venga A mamarla Sí que puedo optar Por algo más Como esto ¿Sabes? Que se me da bien hablar Vender no Pero hablar sí Ya en septiembre Pues lo intentaré otra vez Pero es la última oportunidad Ya si no tengo nada No me quedará otra que Dejar todo Porque un trabajo Normal Tampoco lo podría compaginar Con Twitch No loобще Para Fighting Tú we Ya No Intentado o no lo he intentado Pero no sé cómo hacerlo O sea, a ver, quiero decir No sé cómo enfocarlo En sus días sí que pensé En hacer algo como lo que tiene Pazos, ¿sabes? Claro, ahora está feo Ahora es como Te copias de Pazos Y de Y de Legendas y de videojuegos Y sabes Porque sí que he pensado, por ejemplo, en hacer A lo mejor todos los sábados Un Algo y subirlo En iBooks, Spotify Youtube Como hace esta gente Básicamente Lo llevo pensando realmente Desde más de un año Pero nunca he tenido La... La fuerza no Sino la... La motivación Diría yo Sí, pero quiero decir No sabría cómo enfocarlo En plan No sabría si enfocarlo en los videojuegos No sabría si enfocarlo en política No sabría... O sin enfocarlo directamente ¿Sabes? Y que sea un poco de todo Porque noticias hay muchas Y mucho tipo de noticias Hay noticias Del COVID Hay noticias De política Hay noticias De fútbol Eh... Videojuegos Un poco de todo Podría hacerlo Lo que sí En ese... ¡Eeeeh! En esos directos Sí que necesitaría... Gente moderando Sí o sí Porque sería ir cambiando título Y cambiando cosas Cada dos por tres ¿Sabes? Eso sí que lo podría hacer Con la cámara Por ejemplo Ahí está Bien Ahora te leo, ok Vale ¿Qué te parece hablar de política? Lo haces, que si no lo haces de videojuegos Lo que haces Ah, o sea Ir hablando, ¿no? De diversos temas Sí, lo veo bien La verdad Hacer como Dependiendo del día, ¿no? Depende de la noticia Voy cogiendo noticias semanales ¿No? Y voy variando Yo, ¿qué ha pasado? No te preocupes por la actualización del sistema Es un prototipo de nuestro lazo interdimensional Una forma de traerte de vuelta del infierno Perdón por la sacudida Pero creo que no lo habrías aceptado de forma voluntaria Soy el doctor Samuel Hayden Tengo todo lo necesario en mi despacho Por aquí, por favor Me ciego más bien poco de ti ¿Te puedo meter un tiro? No, no puedo Coge todo lo necesario en mi despacho Coge todo lo que te haga falta Coge todo lo que te haga falta Coge todo lo que te haga falta ¿Esto que es el jefe final? ¿Puede ser? Porque tiene toda la pinta, ¿eh? La destrucción de la Torre Argent es... ...devastadora. Pero... ...estoy decidido a ayudarte a cerrar el portal. Todo nuestro trabajo y nuestros conocimientos sobre su mundo... ...proceden de las inscripciones de un gran artefacto de piedra... ...que sacamos del infierno al principio del programa. Lo llamamos. La Piedra Hélice. Es el objeto más preciado que tenemos. Olivia estaba obsesionada con ella. Gracias a la piedra, aprendimos a manipular la energía del infierno... ...a nuestro antojo. A aprovechar sus recursos. También nos llevó hasta ti. La Piedra Hélice nos mostró cómo dominar el poder del pozo. Y creo que te mostrará cómo cerrarlo. Hace años que Olivia guarda la hélice en su despacho privado de los laboratorios Lázaro... ...al que solo se puede acceder por un ascensor seguro desde el complejo de investigación avanzada... ...al otro lado de la cima. Te gustan las armas, no cabe duda. Estoy seguro de que allí encontrarás algo, Ubi. El ascensor de servicio está al final del pasillo. Hace más bien poco de ti, pero te haré caso. No, lo ha ordenado ella. Le dije, pues mira, yo me guardo todo en una... ...en una... ...en un grupo de Discord. Si quieres, te meto, que estoy yo solo y lo ordenas tú. Me dijo, vale. Y lo hice. ¡No! El top. ¿Tú por qué eres verde? ¡No me gustas! ¡No me caes bien! ¡Mórete! No, de hecho... ¡Que tus palas son más rápidas! Que de eso sí que me acuerdo. ¡Hijo de puta! ¡Mórete! No, no me gustan las cosas verdes. ¡Buah, buah, 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 buah! ¿Sabes de lo que podría empezar? Luego por la tarde es que... Voy a hablar de una noticia. Ahora que me has dicho eso. Un poco... Haces... De hecho, tu nombre es verde. En... En la pantalla no sé cómo sale, pero... Yo siempre te he visto con el color verde. Tengo uno detrás. Un gordo, de hecho. Encima tiene los cascos verdes. Ya, bueno, a ver. Bueno, pero yo lo veo en verde. Que soy el que hace el directo. Es lo importante, ¿no? Piu-piu-piu-piu-piu-piu. hola hola nam 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 hola 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 ahora en septiembre a ver qué pasa en septiembre pero me ha tocado mucho los huevos mañana voy a la clínica baviera como no me den soluciones vamos a demandar porque a mí me dijeron que estaba bien ¿sabes? que había mejorado un noventa y pico por ciento joder no quiero saber ni cómo veía antes de topes no 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 pero tengo que tener un montón de puntos sí sí no 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 no